Luego de que comenzaran a trascender la noticia sobre que Doña Coquita, esposa de Vicente Fernández, pidiera que ya desconectaran al cantante y dejarlo descansar en paz, es Vicente Jr. quien salió a desmentir esta noticia por medio de un video en su cuenta de Instagram, asegurando que nadie tomó ninguna decisión, que son puras mentiras y que está respondiendo bien el Chabro de Guantitán a los medicamentos, pidiendo no creer a todos esos medios que han dado esta tal noticia. Estamos haciendo esto en vivo porque en la sección de preguntas, cantidad y cantidad de preguntas me han hecho pasar que ver la salud de mi padre. Son mentiras, son noticias de mala necesidad de estarla sacando al público o decir cosas que no son. Nadie se desconectará, nadie tomó una decisión. Estamos todos unidos como familia esperando la respuesta favorable de mi padre y afortunadamente está respondiendo muy bien a los tratamientos. No está sedado, conoce perfectamente bien. Hasta ahorita no tiene ninguna complicación, pero dentro de lo que cabe, está respondiendo muy bien con su tratamiento. Agradezco mucho a toda la gente que informó, que preguntó, que amablemente, que no se crean de noticias, que sacan los medios que desgraciadamente no son profesionales o que sacan por hablar amigo de un amigo de un amigo, que del hospital o un conocido. Solamente les pedimos eso a nosotros como familia. Sabemos el cariño que le tienen a mi padre. Sabemos el apoyo y el cariño que nos tiene a toda la familia y se los agradecemos en el alma. Les mando un fuerte abrazo y ya les seguiré contestando las preguntas que me hicieron por escrito. Muchísimas gracias. Informó Edgar Rayo Villalbaso.